La Caja Mágica de Madrid Tratándose del mayor evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital de la red del mundo, las conexiones que no falten, cualquier parte del recinto, incluidas tiendas de campaña, son durante estos días susceptibles de ser usadas por estos apasionados de Internet para dar rienda suelta a su imaginación. ¿Qué traéis a la Campus Party Europe de este año? Pues como veis una torre modificada por fuera y un ordenador en forma de Wall-E de la película. Doc trae una adaptación de una Nintendo clásica con un ordenador dentro. Yo llevo un cubo con revelación líquida y gráficas en slide con iluminación en rojo y en ultravioleta. Y Wolf trae una cabeza de Darth Vader con un ordenador integrado dentro, todo en miniatura, con muchos complementos también de la saga de Darth Vader y la guerra de Galaxias. Es un ordenador que emula el elemento básico tierra y nada, hemos modificado, tiene refrigeración líquida, como podéis ver, y hemos puesto unas plantitas y eso que le da mejor aspecto, hemos modificado también el teclado y el ratón. Se podría decir que esta Campus Party Europe es el mayor escaparate de peces tuneados y de robots participantes. Una cita de amantes de la red imprescindible para entender la evolución de las nuevas tecnologías de la información, dividido en tres áreas, ciencia, creatividad e innovación, para que los asistentes puedan volver a casa con nuevos conocimientos. Durante toda la semana vamos a tener ponencias magistrales de personas como el creador del MP3, el Olivero Toscani, que es un famoso creador y publicista, pero sobre todo lo que hay que destacar de esta Campus Party son la cantidad de participantes que estamos trayendo, que van a presentar sus proyectos, que tienen un perfil para convertirse en ponente y que nos van a mostrar toda la innovación, toda la ciencia y toda la creatividad que hay en toda Europa. Los campuseros europeos protagonizan este encuentro al que también han sido invitados, aficionados de otros países iberoamericanos. Se llevarán, además de aprendizaje, momentos de convivencia y de refuerzo del inglés. Lo necesitarán para poder decirles a los alemanes que en esta Campus Party Europe les han dejado con la boca abierta. Ante todo, pasarlo bien y conocer a mucha gente, tanto de España como de toda Europa, y aprender cosas nuevas. Aprender mucho, como en todas las campus, adquirir conocimientos nuevos, hacer nuevas amistades. Yo espero intercambiar conceptos con los europeos, a ver qué tendencias hay y nuevas mejoras y cosas de esas. Esta mañana he hablado más inglés que en los últimos tres años, o sea, claro, aquí hay gente de todas las nacionalidades. Lo que han traído los alemanes es que es increíble. O sea, yo le estaba diciendo a un chico alemán, es que es increíble, es que no me salen las palabras, porque es alucinante lo que habéis traído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!